La Gisola ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? 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 Muy bien. Estaba la tarde. Seguimos gritando a la mente. Para que nos escuchen en este día espectacular, somos Panorama Misterio. La emisora de la persona de México. La emisión de prueba en este momento, en este momento es sensacional. Quiero filmar.